Muy buenos días padres de familia y alumnos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es viernes 19 de marzo de 2021 y antes de dar inicio a nuestras clases, los invito a lavarse las manos con agua y con jabón constantemente y si tenemos nuestro gel antibacterial, de igual forma utilizarlo. Ahora sí, vamos a dar comienzo a nuestras clases. Para el siguiente trabajo de matemáticas nos vamos a ir a la página número 124 titulada la colación. ¿Qué es colación? Son comidas muy ligeras, ¿ok? Es la comida ligera, digamos que es cuando estás en recreo y te la comes, porque es ligero, porque si no sería un pozole, eso sí ya no sería la colación. Pero bueno, sigamos con el trabajo. Dice, reúnanse en equipos, coloquen una rayita en los alimentos y bebidas que cada uno consume en el recreo durante una semana. Precisamente lo que les decía, solamente luego es en el recreo esa colación. Está la colación de la fruta, el sándwich, una torta, una flauta, pan, también está el jugo, también hay productos enlatados o en envase. También está la leche y también otros, que pueden ser muchas otras cosas más. Aquí yo ya hice el trabajo. Al final ustedes van a hacer el cierre y lo de aquí abajo. Pero primero vamos a ver de qué se trata. El día lunes, tres alumnos consumieron lo que es fruta. Dos alumnos consumieron sándwich. Nadie consumió el día lunes tortas. Pero cuatro alumnos consumieron el lunes flautas. Nadie consumió pan. Solo el día lunes. Nadie. El día lunes igual, solamente tres alumnos tomaron jugo. El día lunes nadie consumió productos envasados o enlatados. Pero dos alumnos consumieron leche. Cuatro alumnos consumieron otra cosa. El día martes nadie consumió fruta, ni tampoco consumió sándwich. Pero sí dos alumnos consumieron torta. Cuatro alumnos consumieron flautas. Nadie consumió el día martes pan nuevamente. Pero un alumno sí consumió jugo. Cuatro alumnos consumieron productos enlatados. Nadie consumió el día martes leche ni otros. El día miércoles cuatro personas, cuatro alumnos consumieron frutas. Dos consumieron sándwich. Nadie el día miércoles consumió ni tacos, ni flautas, ni pan nuevamente. Pero tres alumnos sí consumieron jugo. Igual, el día miércoles nadie consumió productos enlatados. Dos alumnos nuevamente consumieron leche. Y nadie consumió otras cosas. El día jueves. El día jueves nadie consumió ni frutas, ni sándwich, ni torta. Pero cuatro alumnos consumieron flautas. Un alumno comió pan. Tres alumnos tomaron jugo. Nadie el día jueves consumió nada de productos enlatados. Cuatro tomaron leche. Y dos otras cosas. Por último, el día viernes, cuatro consumieron fruta. Dos consumieron sándwich. Nadie consumió ni torta, ni flautas, ni pan. Pero tres alumnos sí tomaron lo que son los jugos. El día viernes igual, nadie consumió productos enlatados, ni leche, ni otros. Y los voy a ir sumando. Aquí voy a tener el total. Pueden pausar el video para ver si está correcta la suma. Aquí tengo uno, dos, tres. Tres rayitas son tres alumnos que consumieron ese día estas frutas. El martes nada. Entonces nada más tengo tres. Si cuento los del miércoles serían cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Consumieron en total toda la semana once alumnos fruta. Seis alumnos en la semana consumieron sándwich. Solamente dos alumnos consumieron lo que es la torta. Doce alumnos comieron flautas. Solamente un alumno comió pan. Trece niños tomaron jugo. Cuatro alumnos tomaron productos enlatados. El día, digo, perdón, el total de los que tomaron la leche fueron ocho. Y seis alumnos otras cosas. Ahora sí, recuerda, puedes pausar el video para que pongas esto y sepas cuánto vamos, qué vamos a hacer. ¿Qué alimento y qué bebida consumen más en el recreo durante la semana? ¿Qué alimento? ¿Qué alimento consumen más? ¿Qué alimento consumen más? El pan ya vimos que no. Nada más una persona. El alimento que consumen más es las flautas, ¿ok? ¿Y cuál es la bebida que toman más? Los jugos, ¿ok? ¿Cuáles consumen menos? Pues el alimento que consumen menos son el pan y la bebida que consumen menos. Tenemos aquí al, los productos enlatados. ¿Y cuáles consumen menos? ¿Cuál es el que no consumen? Pues ya vimos, lo repetí, ¿verdad? El pan y los productos enlatados. Ahora dice, escribe en tu cuaderno una afirmación verdadera y una falsa a partir de los datos de la tabla. Marca con una V, verdadero, y con la letra F, falso, según corresponda. Y eso sería todo por el trabajo de matemáticas del día de hoy. A buscar las sílabas. Encuentra los círculos con las sílabas y colorealas con diferentes colores. Conocimiento del medio. Página número 60. Integro mis aprendizajes. Escribe en la agenda alguna de las actividades que realizarás la siguiente semana. Aquí puedes escribir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Qué crees que vayas a hacer? Normalmente, ¿qué haces los sábados? Sales, hay alguna comida en especial, te visita algún familiar. Los lunes, aparte de que recibes clases, ¿qué haces aparte de eso? Los martes, recuerda que hay videollamada, es así. ¿Ok? Y pasamos a la siguiente página. Lo que aprendí. Observa las actividades favoritas de estos niños y responde a las preguntas. Aquí hay lunes, está el día lunes, y están jugando fútbol. Como traen todos la misma ropa, o sea, del mismo color, posiblemente están en la escuela, en la educación física, y están jugando fútbol. Aquí, martes, están haciendo un trabajo, en una cartulina. Aquí, miércoles, el niño está leyendo y está comiéndose una galleta. Aquí, ¿qué más están haciendo? Aquí, igual. Ahora, ¿por qué es importante tener distintas actividades? ¿Por qué es necesario organizar las actividades diarias? Vayamos a ver nuestro video de pausa activa del día de hoy. Vamos a iniciar con nuestra pausa activa. Vamos a empezar a rotar nuestro pie. De 10 a 15 segundos. Despacio. Despacio. Del otro lado. Listo. Ahora, del otro pie. De 10 a 15 segundos. Todo tiene que ser participativo. Del otro lado. Ahora, cubrimos nuestros pies. Y vamos a estirarnos lo más que podamos de esta forma. Bien. Ahora nos vamos aquí, izquierdo. Bien. Bien, derecho. Hacia atrás. Vean como. Así despacio. No tiene que ser muy brusco. Y los hombros. Hacia atrás ahora. Voy a estirar mis brazos, así. Voy a juntar. Ok. Hacia atrás. Sin lastimar. Si no se puede hacer, que se te duele algo. Paramos. Pero si puedes, vamos a hacer. Bien. 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 Comenzamos. Vamos a mover nuestras muñecas. Vamos a abrir nuestros brazos. Y a mover las muñecas. ¿Sí? Del otro lado. ¿Ok? Y voy a hacer el siguiente ejercicio. Vean como. ¿Sí? Bien. 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 Muy bien. Listo. Ahora. Nuestra. Cadera la vamos a girar. Veamos bien. Del otro lado. Bien. Vamos a brincar y vamos a abrir nuestras muñecas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos a girar la misma serie. Y listo. Eso fue todo de nuestra pausa activa. Gracias. Y eso sería todo por mi parte. Nos vemos la siguiente semana. Bye.